Música Baby, por el amor de Dios, vale esta horrible música Cuando los niños la escuchan y se les mete en la cabeza Calla, zorra No pueden pensar en nada más Cierra esa puta boca, ya No pueden pensar en nada más 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 Malage on the beat 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 Gracias por ver el video